Hoy 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. ¿Qué puedo decir del conflicto armado en Colombia? Como veterano de guerra me tocó vivirlo durante más de 20 años como enfermero de combate asistiendo a heridos y a enfermos. Pero desde que tenía 12 años recuerdo que la guerra tocó la puerta de mi casa y mi familia como miles de colombianos fueron desplazados por la violencia. La guerra es lo más cruel que le puede suceder a una nación y el conflicto en Colombia ha acabado con el sueño y la ilusión de miles de colombianos. Mientras estaba en el ejército perdí a dos de mis hermanos. Para mí fue difícil, pero sobre todo para mi familia y para mi madre que en paz descanse. Esto fue muy duro para nosotros, pero si verdaderamente queremos la paz debemos de perdonar. La reconciliación es el perdón. Es difícil perdonar. Para mi familia fue muy difícil, para mi madre fue muy difícil. Pero ella me dijo, hijo, hay que perdonar. Hay que desatarnos de esas cadenas del pasado. Y eso es lo que debe hacer el pueblo colombiano. Pensar en la reconciliación. Estamos observando en el país una gran división. Discursos de odio de parte de algunos dirigentes que nos llevan a la confrontación. Los líderes deben de tener una gran responsabilidad con el país. Y esa gran responsabilidad es tratar de unir a un país que está dividido, a un país que aún está herido. Porque los discursos de odio es como echar sal a una herida. Causan dolor, causan sufrimiento. El conflicto ha sido cruel. Así como observa la imagen que tengo a mi espalda. Representa a un soldado mutilado por la acción de una mina antipersonal. Algo inhumano. Pero en Colombia hay alrededor de 12 mil víctimas por la acción de minas. A mí como enfermero me tocó asistir a soldados, a campesinos, a indígenas, a los mismos subversivos que caían en estas trampas mortales. Y para mí era muy difícil. Cada vez que abordaba a una víctima por la acción de una mina, se me hacía un nudo en la garganta. Mis manos temblaban, mi respiración se pausaba y de mis ojos se desprendían unas cuantas lágrimas. Porque eso ha sido lo más trágico de la guerra en Colombia. La utilización de las minas antipersonal que han afectado a una gran cantidad de la población de nuestro país. Amigos, en el día de hoy les envío un mensaje a todas las víctimas del conflicto. A todas aquellas mamitas que están desconsoladas, que han perdido a sus hijos. A todas aquellas viudas que han perdido a sus esposos. Aquellos chiquitines, aquellos hijos que aún recuerdan hoy a sus padres, que han perdido a sus padres. Quiero decirles que continúen adelante. Que hagamos un esfuerzo por perdonar por el bien de nuestro país. Debemos de estar unidos. Dejemos de un lado la politiquería que es la que nos tiene divididos y confrontados. Si queremos un mejor país, debemos de luchar nosotros para conseguirlos. Y no esperar de que un político lo haga, lo haga por nosotros. Porque eso es como esperar que el vecino le ponga orden a su casa. Gracias, amigos. Si les gustó este video, compártanlo.